Hola, soy Nacho Lovera, segundo entrenador de la Arandina y hoy vamos a trabajar el tren superior. Es un aspecto secundario en el trabajo físico del futbolista, pero no por ello menos importante. Entrenda con nosotros. Somos Arandina. ¡Suscríbete al canal! Este virus lo frenamos entre todos. Quédate en casa. Yo me quedo en casa.